buenas gente estamos en jensen impact otro capítulo más y estamos haciendo el evento de fiesel de los meteoritos y tal y estamos en la segunda parte estrella de un extraño sueño estamos recogiendo meteoritos de estos y tal no sé por qué me pone uno de aquí en todos porque lo único que he hecho ha sido pillar uno pero bueno también he estado mirando y he visto que hay aquí creo que aquí en descripción hay algunos personajes que durante el evento tienen el daño infligido por eso fields hace tanto daño y la china igual podría sacar a la china lo pasa que no me apetece ir con la china otra vez no prefiero que descanse podemos hacer esto de onda meteórica también vamos a hacer esto primero objetos caídos del cielo navegar son 40 protogemas y creo que se van a conseguir de forma rápida en la próxima tirada de gachapón en el banner permanente me va a tocar algo de cuatro estrellas con un poco de suerte toca de cinco y me puede tocar a mona a diluc o alguna cosa a mejor me estoy flipando un poco pero la posibilidad está ahí a ver hermana grace si me dieran a elegir me gustaría diluc kiki también está muy bien pero realmente prefiero a diluc ahora mismo hay algo que te preocupe eres tú viajero supongo que también has visto los meteoritos verdad correcto por suerte ningún impacto en la ciudad pero me preocupo por aquellos que están fuera debe ser un caos podría ayudarnos a ayudarnos a advertirles si están dispuestos invítalos a refugiarse en la ciudad entendido muchas gracias muchas de nada link quién es link link creo que es la cocinera que está ahí fuera no habla con él creo que es la que está justo en la entrada correcto bueno pues esta misión son 40 roto gemas así que vamos a ir haciéndolas un segundito pues estoy un poquito impaciente ya por la tirada y ver que me toca en el en el de tartaglia tengo que hacer 10 tiradas de nuevo porque la última tirada me tocó a diona así que ese banner yo creo que ya finiquitado he conseguido a uno que por cierto cuánto le queda al banner 10 días dudo mucho que en 10 días vaya a tener para otra tirada a lo mejor sí pero no lo sé como mucho una tirada más voy a tener y cuántas llevo desde 20 es que no sé cuántas tiradas llevo qué día pusieron el banner este lo pone bueno si viera cuánto tiempo lleva puesto a lo mejor pero vamos a centrarnos en la misión lindon de estás aquí esas condiciones hacen que subir que haces busca refugio en la ciudad no te preocupes por mí siempre estoy alerta de mi entorno estaré bien por cierto porque sigues aquí debería regresar a moldad podría ser golpeado por uno de esos meteoritos que hay de la gente merodeando por aquí entonces la hermana grace está muy preocupada por ellas las más cercanas a la ciudad entraron en busca de refugio esta me va a pedir algo déjame pensar a ver creo que pacha y dolan todavía están en el templo de los mil vientos intentaré advertirles pero insistieron en continuar su investigación allí también está vin quien se quedó en el punto por dar tormentas el gremio me pidió que la buscara varias veces pero no pude encontrarla vale hay que encontrar a un par de personas y fuera no misiones no mapa templo de los mil vientos mierda no puedo hacer viajes rápido ahí pues aquí aquí tenemos cristal estos eh por aquí no suena aquí estás cofre cofre malo macho no me da protogemas tú dame carne por lo general no suelo matar jabalís pero ya me han tocado los huevos muchos de ellos así que paso jabalí que veo jabalí que mato estás aquí no deberías aquí estás hola dolan no es momento de investigar deberíamos encontrar un lugar para refugiarnos lo dijiste antes y lo diré de nuevo lo dije no dejaré pasar esta oportunidad busca refugio coño explorar a mayor profundidad pacha dice que si un meteorito golpea el templo de los mil vientos podremos seguir el camino hasta las cámaras internas o cualquier otra cosa que pueda haber ahí abajo yo creo que ya ha entrado ayer pero solo es una ilusión vana si un meteorito impactara en el templo no podríamos escapar a tiempo si un meteorito impactara en el templo y abrir un camino más allá no podríamos regresar más tarde y explorar hostia como me ha matemblado el puto ratón y si alguien llega antes que nosotros si quieres volver ve tú yo esperaré aquí la tía está para palmar es chuster que pasó por aquí antes se veía muy asustado me pidió un sorbo de agua antes de decirme que tenía que llegar a Mostad y salir corriendo pero no corría en dirección a la ciudad sino que hacia el punto vale, el otro que me han dicho que busque deberías dirigirte para allá y buscarlo cerca del punto por traer tormentas vale, pero esta gente seguro que palma ya os lo digo yo a ver, ¿dónde está el suster este? las misiones ya os digo son bastante meh mira, ya que tenemos que ir aquí vamos a pillar también el trozo de meteorito este que va a haber que pegarse que por cierto pone que está ahí adelante pone que estaba por aquí pero aquí no está debería quitar al principal y sacar a la china creo que sí que va a ser una buena idea vamos a quitar al principal y vamos a sacar a la china porque tiene ventaja adiós tú bienvenida a china ¿estás curada china? no mucho mira, me he equivocado el botón vale, tenemos aquí está mochila, mochila bueno, voy a usar esto total así se cura más rápido restos de meteorito vamos a hacer este de nuevo espérate tengo que estar cerca si no me equivoco 80 de 300 100 120 que no vaya bajando 140 200 vale un poco mal usado el ulti pero bueno no quiero alejarme mucho creo que si salgo es cuando se reinicia ¿no? si salgo del círculo a lo mejor 220 sale más rentable hacerlo así tampoco es que sea mucho más difícil vale energía cósmica experiencia tal tal todo muy bonito y vamos a ver al tío este que está por aquí abajo no, no está arriba llega hasta el destino pues yo no lo veo va a estar aquí abajo no lo veo buenas tardes joa, no me apetece bajar pero si hay que bajar se baja ¿dónde está? ¿ha subido el solo o qué? vale el tío este creo que he visto un sheli correcto debe ser mío te sigo guíame para matar al bicho ese todo el mundo quiere pegarse conmigo tío espérate que estoy cogiendo cosas ¿sabes? la china te revienta ¿dónde estás? no me peguen si no me gusta que me peguen tío encima el puto este como se llame me está reventando pero me la suda voy a saco vale uno ha muerto debería apartármelos pero es que me da una pereza vale ya no tiene barrera bueno muy poquita ¿qué? sin barrera no eres grande ¿eh? no eres gran cosa a ver ¿dónde coño está el asustado este? tú miedoso ¿dónde estás? no llego ¿no? ni de coña vamos a mirar que no esté por aquí pone llega hasta el destino yo no lo veo ahí hay algo ¿será ese de ahí? creo que ese es el tío este a ver tú asustadizo deberías buscar refugio en Mosdat sé que debería pero estoy aquí notificando a la gente que busque refugio también quizás di unas vueltas de más pero aún así ¿por qué te escondes? estoy descansando no parece tan asustado ¿no? ¿hay otras personas afuera en este momento? Abin bueno pues ahora tenemos que buscar una monja tendré que buscarla ¿no? supongo habla con Bin a ver estamos muy lejos no está aquí al lado joder pues tanto te cuesta revisar un poco aquí al otro hostia que no llego si salto no llego o si vamos a probar si por aquí estas misiones ya os digo son un poquito repetitivas pueden ser algo largas pero la recompensa mola vale tengo que subir con un poco de suerte a lo mejor en este capítulo no creo tengo para una tirada si no pues a lo mejor para el siguiente o para el siguiente oye aquí hay un seli eh tiene que haber un seli por aquí cerca hola Bin ¿qué haces aquí? ¿dónde has estado? dirígete a monstrad a buscar refugio entiendo pero monstruos no venga anda yo te salvaré no está mal el ulti de esta y el poder este que te cubre puede estar muy fuerte también pero nadie revienta como Fizzle mira lo que hago papi ¿ahora qué? ¿eh? no sé si es buena idea usar a Bárbara para esto mientras le quemo pero bueno a ver Bin están todos muertos ya por eso te he pedido que buscara refugio ¿y? nadie quiere venir al refugio tío un banto de héroes informa a la hermana Grace pues vamos a por la hermana Grace ¿qué tal la que estaba en Moldad? si no me equivoco sí correcto y supongo que con esto se finiquita la misión o sea misión fácil esta que baja hola hermana Grace ya he avisado a la gente ¿pudiste avisarles a todos? sí pero ninguno de ellos quiere volver por ahora supongo que esa es la gente libre de Moldad hombre que vinieran a buscar refugio y no los hace menos libres pero bueno venga otro logo misión completada 40 protogemas por la cara y a la siguiente era de esto sí de onda meteórica cada persona con su deber vamos con esta hay que hablar con alguien que no está muy lejos ¿cómo vamos de gachaponés? no creo que tenga para tirada ¿no? no ni de coña y haciendo esta tampoco tendremos ¿eh? hay que hablar con Huffman ese era un caballero de Favonius ya he hablado alguna vez con él no llegó no llegó vaya gente los nombres raros que tiene aquí la gente macho ¿qué ocurre? ¿has visto los meteoritos que cayeron del cielo? si los ha visto todo el mundo tío bueno esto creo que es lo mismo pero buscando caballeros ¿no? ya verás como no quiere venir ninguno tampoco entendido a tu disposición dale a Mac el comunicado de no sé quién vale Mac Mac ¿dónde coño está Mac? aquí está cerquita de Mona vamos a hablar con Mona a ver qué se cuenta bueno Mona me estaba dando la otra misión más bien vale la misión está allí y Mona está por aquí abajo Mona ¿dónde coño estás? quiero estar por aquí Mona aquí estás mira cómo corre esta tío a ver astrología vale esta me daba mierdas de estas que está bien ¿no? tengo bastante resina pero prefiero centrarme en hacer la misión no quiero pelear bichos no me sale rentable ahora pegarme con bichos de esos que no me aportan nada a ver tú caballero esto está todo lleno gente Mac traje un comunicado con órdenes déjame ver quieren que vuelva a la ciudad para ayudar con algunos asuntos no tengo ningún problema en volver a la ciudad por eso pero esos dos niños de ahí no quieren y a qué cojones importan los niños no sabes convencer no sabes convencer a unos niños tío lo intentaré se le coge se le coge se le dice para casa y fuera ¿eres consciente de lo que está pasando? no hemos visto como se ven cuando caen y también se pueden ver desde la ciudad ese señor de allí está dispuesto a ayudarlos es que tenéis que volver chavales Jill y Will vaya nombres los dos iguales casi a ver tenemos que hablar con este no este es más qué cojones cómo te convenzo te puedo dar una manzana si quieres Will pero la charla es la misma puedo ayudarlos traje el comunicado con órdenes venga parece que ya están convencidos hay que hablar con este ya vales a un sitio alto y que se mate el detalle si quieren creo que sí tendrás que ayudar para una cosa llevaros a un sitio alto ¿cuál? la catedral ¿no? tengo un comunicado con órdenes ya bueno ya sabía yo que no servía ¿de verdad grabas? venga llévatelos el punto más alto ¿cuál sería? la estatua dale Harry sería la estatua o la catedral es el punto más alto ¿dónde se coño está Harry? aquí supongo que haremos en este capítulo esta misión y la anterior pero poco más ¿eh? a ver Harry ¿a ti con qué te tengo que ayudar? comunicado otro que no se quiere ir mucho más bueno hay que pegarse si no hay nadie este está loco ¿eh? yo te ayudaré venga vale vale hay que dividirse así que no nos pegamos juntos mi zona es esta de aquí hostia va a haber que bajar aunque no mucho buenas tardes para vosotros me encanta Pizzle cuando los mojas a todos y luego sacas a Oz al cuervo es que revientas coño que hay más estoy cambiando el personaje pero bueno tú deja de lanzar cosas Oz ayúdame ahora ya está fácil sencillo y para toda la familia a ver son misiones muy meh ¿sabes? pero mejor ¿no? misiones cortitas facilillas y venga para los dos gemas para la saca es posible que si no me toca nada bueno empiece a tirar en el de armas luego en el gachapón de armas porque es que necesito armas la mía también vale pues informaré al halfman este a ver el halfman ¿dónde estaba? estaba en lo que pasa lo que pasa que esto estas misiones son de evento y luego si se acaba el evento a tomar por culo creo que no lo puedes hacer así que creo que es mejor ir haciendo los eventos según van saliendo porque por ejemplo sacaron un evento de de un tío que tenías que pillarle cofres y tal y ese no llegué a completarlo sí pero ocurrió algo más sí uno no quiere volver sobre mac ah vale este es el de los niños en cuanto a harry venga y sobre mac sí se le ve que no están muy acostumbrados los niños ese bueno pues misión completada ¿no? correcto vamos a hacer la última a ver si da tiempo era esto de onda meteórica vale tenemos otras 40 y si me dan 40 más vale tenemos 76 cristales vamos a comparar esto no esto no ingenio así pudo subir a a diona ahí está de esta esencia cósmica de momento no he conseguido nada tienda del evento no tienda no tengo que darle niveles a diona está nivel 30 y algo si no me equivoco y vamos a mirar cuántas protogemas quedan vale pues haciendo la siguiente misión tendríamos para una tirada a ver mapa que era no personaje diona mejorar solo puedo 7 vale a ver si tenemos para ascenderla ah y faltan 3 flechas de estas flecha robusta bueno yo creo que derrotando un par de gilicur de estos ahora podremos ascenderla pues vamos a la última misión pensamientos llevados por el viento está a 300 metros así que viaje rápido vamos aquí desde levantamiento creo que se llega mejor 200 metros y a ver quien toca en la tirada porque tiene que tocar puede tocar un arma también toma por culo puede tocar un arma espero hombre si toca un arma buena de estas de 5 estrellas no me molesta pero realmente prefiero a diluke si me dais elegir a ver tú tengo que hablar contigo godwin que tal estará glory que pasa no se quien es afuera la situación es muy peligrosa si buscas un sitio donde refugiarte debes volver a monstatt tu no vuelves yo no por el momento no después de todo soy un caballero de favonius no puedo abandonar mi puesto en un momento como este no puedo regresar a monstatt por varias razones pero puedo quedarme aquí y ayudar cuando cayeron los meteoritos muchos muestros se vieron afectados por ellos y se volvieron extremadamente bueno hay que pegarse otra vez ¿no? ¿podrás tú solo? venga cuenta conmigo ¿dónde está el campamento? y a ver si con un poco de suerte hay arqueros ¿dónde coño está el campamento? está aquí al lado de mona vamos desde donde está mona que hay altura y así puedo bajar y caer en picado está por aquí ¿será solo este campamento y ya está o alguno más? mira para vosotros mojaos todos mojaos y ahora que estáis mojados para vosotros un poquito más el gasto ese ulti ya que estamos matamos a estos también oye ¿y esas piedras? creo que esta de hielo no va muy bien con los de fuego obviamente vale ¿estas piedras? ah se rompen y ya está no dan nada vaya mierda vale hay que despejar otro camino desde aquí tengo algún santuario de estos que también me da protogemas vamos a pillar aquí la corriente ah bueno no son estos ¿no? si son estos esto reventaba ¿no? para vosotros me va a reventar a mí también pero bueno oye estaría no queda uno ¿quién? ¿dónde está el que queda? ¿qué? ¿es un mago del abismo de estos? ¿no? ¿no? ahí está informa a Godwin a ver Godwin pues a lo mejor para el siguiente no creo pero más adelante es posible que revise cosas de estas porque parece que me están dando bastantes protogemas que no sé por qué no he pillado a ver Godwin no quedó ni un monstruo ya no constituirán una amenaza ¿qué quieres ahora? ¿comprobar qué tal está Glory? vale entendido podrías no decirle que estoy aquí dile dile que estoy en una misión en una tierra lejana la Glory que es la parienta ¿no? vale pues vamos a ver a Glory y vamos a tener ya si se acaba aquí la misión una tirada y me va a tocar a Diluc hombre Glory ¿qué te cuentas? ah esta es la ciega hola Warwick me dijo que viniera a ver qué tal estabas ¿sabes dónde está? no he sabido una de él en mucho tiempo y estaba preocupada está en una misión en un lugar lejano seguro que está bien hombre joder ahora que quieres tía déjame que quiero tirar de gacha vale esta ya me pidió en su día hacer la misma misión no hay problema bueno esto va a ser cortito entonces entregale las semillas de diente león a Godwin la de Godwin ¿quién coño es? esta está tomada por culo a ver a ver Godwin aquí estás no sé si tengo semillas de estas diría que a lo mejor tengo una ¿fuiste a Veraglory? sí me dijo que te trajera estas semillas de diente de león venga dame 100 protogemas o 500 vale 40 protogemillas misión hecha y ahora sí tirada de gachapon justas tenemos las protogemas historial tenemos 6 en esta página 7 8 9 y creo que hay una tirada más que no me la ha contado porque la ha hecho no está actualizado así que tiene que tocar algo bueno vamos a por Diluc o por Kiki o por Mona no ninguno de ellos ¿quién es este? Chongyun bueno no lo tenía así que otro más para la colección de tipo hielo ni tan mal ¿no? aquí ahora en galería de personajes tenemos a este también solo sé que es tipo hielo pero no no lo he probado me falta Rayford Bennett Jin Diluc Kiki Mona bueno los buenos ¿sabes? vamos a ponerlo en el equipo a ver que tal es de momento no le voy a subir de niveles ni nada a ver Chongyun ¿qué tal pegas? por lo que veo me recuerda un poco a Noel ¿no? a la hora de pegar supongo que será DPS ¿y esto? no es gran cosa vale gente pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo vamos a mirar aquí un segundito en los eventos detalles del evento onda meteórica ya estaría ah pero que hay más vale vale yo pensé que era uno nada más y son tres pues creo que para el siguiente vamos a seguir haciendo esto claro es una por cada nivel para la siguiente 40 40 40 no tengo faltaría una más deberían ser 4 vale para la siguiente haremos algo de esto supongo tenemos 20 de esto vamos a pillar un poquito más de esto y va a ir para la tía esta ¿cómo se llamaba? Diona hay que ascenderla bueno nos faltan flechas nos falta derrotar a 3 habrá alguno por aquí bueno no creo que se tarde mucho en conseguir 3 flechas de esas tienen que ser arqueros aquí hay algunos pero no son ese es arquero y este también yo no he sido a ver estos meten un huevo normalmente pero tardan mucho en atacar va por defecto todo así que es normal que no meta una mierda y ya se han cargado a ver si me dan flechillas no me estáis dando nada hijos de puta no me han dado nada ¿por qué no me han dado nada? me siento estafado bueno gente lo dicho dejamos aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo